Sabemos que la premisa fundamental de nuestro intendente y de los intendentes de la región y también de las autoridades provinciales y nacionales ha sido tener una temporada más amplia, más extensa de lo habitual para poder desalentar lo que es el aglutinamiento de personas y de visitantes. Tenemos en funcionamiento nuestra página web, nuestro portal web que es lacosta.gov.ar barra ingresos. Ya nuestros visitantes se podrán registrar con un simple trámite que es consignar sus datos personales y de sus acompañantes que en este caso tendrán que ser los integrantes de su familia. A partir del 1 de noviembre nuestros habitantes, nuestra comunidad al momento de salir del partido de la costa deberá redoblar el esfuerzo y la responsabilidad sobre los cuidados sanitarios y después también al regreso cuidar a su familia, cuidar a su lugar de trabajo que sabemos que es un peligro si esto no lo respetamos. Los propietarios de viviendas para el alquiler para la temporada le dimos también un registro, nos dimos un marco para poder trabajar con esas inquietudes y a partir del 7 de octubre pudimos implementar ese registro que hoy en la actualidad también está vigente. Así que podemos decir que ya tenemos los primeros registrados en nuestra página web, los primeros visitantes que van a arribar a partir del 1 de noviembre. Como dijo acá Cristian, tenemos un operativo en seguridad en playa que es único en el país y único en América Latina y es verdad que este es el sexto año consecutivo que vamos a dar inicio a ese operativo el día 15 de noviembre que es un operativo inédito por su cantidad de kilómetros que se cubre y en la cantidad de meses que también se extiende. Tenemos alrededor de 100 bajadas o 100 accesos a playas protegidas a partir del 15 de noviembre y las vamos a ir incorporando a partir del 1 de diciembre incrementando también la carga horaria. Hoy por hoy podemos decir que va a comenzar con un horario de 10 de la mañana a 18 horas y después ese horario se va a ir incrementando. Estas son las medidas a implementar. Una de las tantas que sabemos que nuestro intendente va a seguir anunciando. Sabemos que este anuncio es un trabajo conjunto de la comunidad. Y bueno, muchas gracias Cristian. Sabemos de tu humildad y de tu capacidad para trabajar en equipo con toda la comunidad. Esto es el resultado de medidas que están trabajadas y implementadas por toda la comunidad.